El sector de cocina es auspiciado por Aceite Rico. Una receta fácil, rica y sencilla de hacer son unas empanaditas con queso y champiñones. O sea, que tomen nota de lo que les esperaba. Para las empanadas de champiñones y queso necesitamos las tapas de empanadas que pueden conseguir en cualquier súper. Mantequilla, champiñones, cebolla blanca, vinagre balsámico, queso fontina o el queso que ustedes quieran. Huevo, clara de huevo y un huevito separado, cilantro, tomates, ají criollo, locoto y ajo. Chicos, aquí yo tengo mis ayudantes porque la verdad que están así toméritos para poder comer las empanadas. Ella nos dijo que si no ayudábamos no comíamos. Pero aquí está, miren, la empanadita con el... Miren, linda como la están haciendo aquí mis queridas compañeras de trabajo. Aquí me da esta parte una. Pero bueno, yo les explico cómo es que nosotros hemos hecho, bueno, que yo he hecho. Las empanadas. Díganme, verdad, Nico. Bueno, ¿cómo, Pablo? Aprendices, pues. Ya, 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 están aprendiendo. No importa nada, pero yo escuché decir por ahí, si no vamos y hacemos algo, no nos dan. Así que, bien, bien, bien. Así es, bueno. Es muy sencillo, ustedes tienen sus masitas de la masa ya hechas para las empanadas, compraditas ya descongeladas. Y por otro lado, igual ustedes tienen los champiñones que los tienen cortaditos, si quieren en cuartos o en laminitas. Y eso lo saltean con un poquito de cebolla, sal, pimienta. Cuando ya está todo prácticamente doradito salteado, le ponen a lo último un poquito del vinagre balsámico, que le da un sabor increíble. A eso no se olviden de ponerle un poquito de azúcar porque en sí el vinagre balsámico ya es bastante ácido, entonces no se olviden de eso. Y como ustedes saben, ya igual enfrían su masita, perdón, su relleno y lo comienzan a rellenar, le ponen el bordecito de la clarita, lo cierran y lo ponen así a cocinarse. Y por otro lado, yo hice una salsita un poco picante. No te vas a quemar. Al vivo. Y eso es todo. Entonces aquí, Rose, me vas a hacer el favor, por favor. Bueno, yo me voy para allá. Cuidado, chicas. Rosario, me estás perjudicando en la cocina. No, es que te das mucho en darle la vuelta y mira esto, ya está, ya. ¿Ve? Ahí está. Rosario, vos y yo no podemos, ¿verdad? Bueno, por acá, como ustedes pueden ver, están las emprendeditas ya calientes. ¿Nos ganamos una? Se ganaron. Si quieren dos, también. Lo hicieron muy bien. Y bueno, esta es una salsa picante que lleva locoto, lleva tomate y un poquito de tabasco, si quieren. Y cilantro, o sea que está súper rico. ¿Usted quiere probar, Chuchita? ¿Pueden ser parte de la... Pueden, pueden venir todos, chicos. Disculpe, la que tiene el mejor cuerpo de pura vida, pueden... Acá está. Acá la tienen a la modelo, por favor. Bueno, pues ya se asoma, Chuchita. Hace rato es el sector de cocina. Vaya, vaya. Muéstrame, muéstrame. Hágame el favor. ¡Mmm, muy deliciosa! ¿A cuántas las empanadas? Empanadas a dos pesos. Por favor. El sector de cocina fue auspiciado por Aceite Rico.